Seguimos conversando con otros invitados, hoy ha sido mucho lo que hemos tenido, pero son todos temas que esperamos estén captando su atención. Tengo acá a mi lado al compañero Roberto Reyes, bueno, no tengo toda la información, el compañero vamos a presentarlo acá, viene en representación como comisionado, usted viene en representación de la Liga de Fondo. Los organizadores de la Liga de Sosbol, Heriberto París Memoria. Heriberto París Memoria, Humberto Zamora Fajardo, que es todo un personaje de los medios de comunicación, periodista, buen amigo y también trabajador de Radio Ciudad Monumento. Bueno, bienvenido, gracias por estar y quisiera que nos hablara de esta Copa de Sosbol, que sabemos que cada año nos trae sorpresas acá a Granma. Esta Copa fue una idea que surgió a raíz de una reunión que tuvimos con los compañeros de arte escénica para recuperar a todos aquellos veteranos mayores de 40 años que habían pasado por la Liga de Sosbol, incorporar a la misma, porque realmente el Sosbol se había convertido en algo bastante competitivo en Bayamo y queríamos que ellos siguieran participando y fue una gran idea y se ha cogido bastante bien por alguno de los compañeros ya retirados del Sosbol. ¿Cuántos años lleva ya la Copa? Las Copas de Sosbol empezaron en el año 94, una idea del combinado centro-bayamo y hasta la fecha no se han parado. Así que llevamos 30 años ya jugando Sosbol en la Cutara. ¿Y el alcance que tiene? ¿Quiénes participan? ¿Qué provincias participan? ¿O solamente es Granma? Nosotros tenemos unas ligas internas, pero aquí en Bayamo se han efectuado dos campeonatos nacionales por invitación, se han efectuado cuatro campeonatos zonales orientales de Teiza, se ha efectuado zonal de Herminín, zonal de los bomberos, es decir que casi todos los organismos que están practicando el Sosbol en nuestro país han pasado por el terreno en mano blanco. Qué bien, muchísimas gracias profesor. Quisiera que Humberto nos diera su perspectiva porque sabemos que llevas muchísimo tiempo también, no solamente como divulgador por excelencia, es decir, de esta parte del periodismo deportivo, sino también como parte del equipo de la prensa que representa a nuestro sector. ¿Cómo te ha ido en estas ligas? ¿Qué tiempo llevas ya y qué posición juegas, por supuesto? Bueno, Alain, en realidad, primero que todo, vamos a hacer una aclaración. Cuando el profe Roberto, o la merenguera, como se conoce en el... La merenguera rey, como le dice Pachi. No, como le dice todo el mundo en Cuba entera. Así es. Una precisión, o sea, el Sosbol lleva todo este tiempo, pero esta copa Heriberto Pargas y Memoriam, perdón, tiene, esta es su primera edición. Por tanto, estamos recién retomando un homenaje a una figura que estuvo muy vinculada a todos esos años de lo que él habló. Sí, ¿quién es? O sea, Heriberto Pargas, de hecho, fue pelotero en su juventud y en realidad no es ni siquiera vayamés, vino de Camagüey y sí hizo su vida aquí en Vayam y falleció acá hace ya unos años y nosotros hemos querido rendirle homenaje partiendo de todo el protagonismo que estuvo en la organización de todas esas líderes softbolísticas que ha habido acá. Entonces, retomando la pregunta que me haces, pues sí, ya nosotros llevamos el equipo de softbol de la prensa de Granma, que tiene tres campeonatos nacionales y, en fin, un largo palmarés en la liga del softbol de la prensa, empezó por ahí, por esas copas y ya son unos cuantos años y al final es uno de los pocos equipos que, al menos en el nombre, ha quedado desde que inició hasta ahora participando en todas estas copas. Ha mantenido su identidad. Su identidad. Es hasta ahora el único equipo que ha mantenido eso próximamente, posiblemente, cambie el nombre, porque en realidad ya no es el equipo de la prensa, o sea, cuando hablamos del equipo de la prensa es que ni siquiera está conformado ya por trabajadores de la prensa en su inmensa mayoría, sino unos pocos, pero sí ha mantenido esa identidad. Y en lo particular, bueno, yo antes era centerfield, ahora yo simplemente soy banco de vez en cuando, ya yo no puedo... ¿Qué está pasando? Ya yo tengo otras responsabilidades y entonces me he dado a la tarea de colaborar con el profe Roberto y como él dice, hemos estado recibiendo el apoyo, mucho entusiasmo de Artes Escénicas, por eso queremos competir con los compañeros del Minim. Estaba como organizador también, de cierta manera. Exacto. Queremos competir porque nosotros inauguramos el sábado también alrededor de ocho y media y Artes Escénicas ha preparado todo un opening de esta copa que lleva a un grupo de manifestaciones, sabemos la experiencia que tienen las Artes Escénicas y eso nos va a hacer, digamos que tener una apertura distinta a otras copas. ¿Sería entonces el sábado la apertura? Ocho y media de la mañana en el Estadio Hermanos Blancos o La Cutara, como lo conoce mundialmente. Estamos convocando a todos los sopolistas para ese día. Muchísimas gracias al profesor Roberto, también Humberto, por llegar hasta la revista con esta primicia.